hola yo soy harold play y esto es el señor de la moto ahora en la página web del mtc debe salir el resultado de tu examen médico tu prueba de leyes y tu prueba de habilidades en la conducción si tienes licencia de moto y no están esos resultados entonces estás en serios problemas hay caramba que vamos a hacer ahora otra cosa más que van a buscar los funcionarios entonces en contra del motociclista veamos de qué se trata no te retires con la implementación del sistema nacional de conductores abarcando todas las licencias de moto del país se estableció que este único portal centralizado mtc tendría toda la información de las licencias que se emitan en todas las municipalidades del país como se viene explicando en la mayoría de nuestros vídeos de este tema el mtc busca que en este sistema esté no solamente toda la información sino que sea a través de este sistema que se evitan y se dé todo el proceso de licencias de moto en el país como nos lo han venido explicando entonces si una persona tramita su examen médico por decir algo en arequipa pues y no puede continuar allí con su trámite de licencia pues más adelante pudiera ser en lima o cualquier otra municipalidad del país donde sea en trujillo en tacna en mica o en la misma capital lima pudiera continuar con su examen de leyes y con su prueba de manejo o su examen de habilidades en la conducción que es lo que busca el sistema pues tener la información inicial de donde tramitó entonces esa persona como ya dije por ejemplo en arequipa su examen médico pues le va a aparecer el sistema ese examen médico y va a poder en esa municipalidad van a poder observar dicho resultado y poder darle acceso a esta persona para que continúe su trámite eso es algo que ya estaba anunciado y que ya debería estar ocurriendo en las municipalidades que están tramitando licencias con el nuevo sistema ahora bien qué pasa con las municipalidades que no son capitales departamentales y que el plazo de su integración al sistema nacional de conductores se extendió hasta el 30 de noviembre del año presente 2023 pues con esta extensión que se dio en la resolución directoral 007 2023 mtc 18 pues les permite a estas municipalidades seguir tramitando licencias con su sistema que ya tenían con su sistema antiguo pero como le explicamos en el vídeo donde tratamos esta resolución se les exige a estas municipalidades que deben cargar los resultados de los exámenes esta resolución directoral establecía que en un plazo de 30 días calendario de haberse publicado esta resolución directoral en el diario peruano que fue la misma fecha 24 de marzo del 2023 entraría en vigencia esta exigencia del mtc a estas municipalidades que no son capitales departamentales y que estarían continuando la emisión de licencias de o brevetes para motociclistas lo que quiere decir entonces que todas las licencias de moto que es las municipalidades que no son capitales departamentales emitan a partir del 23 de abril como emitieron a partir del 23 de abril debían estar obligatoriamente cargadas en el sistema nacional de conductores los resultados de los exámenes médicos los resultados de los exámenes de leyes y los resultados en los exámenes de habilidades de conducción o prueba de manera entonces la novedad a partir de ese decreto era que aunque estas municipalidades estuvieran emitiendo licencias con sus mismas instalaciones con su mismo sistema antiguo ahora iban a tener que obligatoriamente cargar muchos resultados en el sistema nacional de conductores también se establecía en esa resolución directoral que las oficinas encargadas de lo que es el área de informática por parte del mtc en esos 30 días calendario y van a habilitar todo lo necesario al sistema para que estas municipalidades pudieran cargar esa información no solamente las municipalidades sino inicialmente los centros médicos pues es a ellos a quien le compete subir el resultado de los exámenes médicos para que posteriormente en las municipalidades donde se tramitan las licencias tengan acceso o encuentren esa información del resultado de esos exámenes médicos pues bien desde la semana pasada hay una nueva novedad en la página de consulta de licencias la página web del mtc ahora hay un nuevo enlace a través del cual todas las personas todos los que tengan acceso todos los que ingresen a través de internet pueden observar el estatus o el resultado de su examen médico el resultado de su prueba de leyes y de su prueba de conocimiento que quiere decir esto pues que lo han habilitado para todos no solamente para las municipalidades no solamente para los centros médicos todas las personas que ingresen a través de internet a través de este enlace van a poder observar entonces lo que está pasando con el trámite que están realizando de su licencia entonces toda persona que esté tramitando una licencia de moto a través de este enlace va a poder observar cómo ha sido cargado el resultado de su examen médico va a ver cómo la página indica que puede continuar al siguiente examen o el siguiente paso su prueba de leyes y su prueba de manejo repito toda persona que esté tramitando una licencia de moto si usted ya tiene su licencia pues no tiene nada que buscarse allí no se asuste por allí anda la gente pues esté comunicándose por todos los grupos me han escrito infinidad de veces en los comentarios de todos los vídeos que está pasando mire quédense tranquilo si usted ya tiene su licencia vigente o no vigente usted lo que va a hacer es pues es consultar el estatus de su licencia que es a través del portal principal de consulta este enlace es únicamente repito únicamente para las personas que están tramitando una licencia y puedan ir viendo como el centro médico y las municipalidades están cargando sus resultados de manera de que como se ha dicho usted va a continuar el trámite en otro lugar pues allí ya le aparezcan los resultados de su examen médico o de su prueba de leyes si ya usted lo pasó están allí usted va a otra municipalidad a otro lugar y de allí pues usted nos nos ahora no solamente la municipalidad donde usted vaya lo va a ver sino que bueno él es mente se ha permitido que todos los veamos entonces con esta novedad pues nos parece bien porque si una persona está tramitando su licencia puede ir observando de primera línea cómo están cargando los resultados de su licencia cuál es el peligro acá y aquí esto hay que hay que poner en alerta a todos cuál es el peligro que eso no va a pasar aquí pero eso no va a pasar en este perú en esta dimensión territorial terrestre en este plano en que estamos no va a pasar nada malo digamos que usted va conduciendo su moto y pues sin darse cuenta pasa un portal a otra dimensión y se va a otro pero donde hay otro tipo de funcionarios no los de aquí los de esta dimensión aquí todos son buenos se va a otra dimensión donde hay funcionarios que de repente son son funcionarios coimeros digamos que son funcionarios que buscan la vuelta que buscan para la gaseosa y en esa otra dimensión pues este un funcionario que quiera confundir a ese motociclista que pasó a esa dimensión pues éste decirle mira no tu licencia tu documento ajá ok ya la persona tiene su licencia y se la dame mira pero aquí no aparece tu examen médico aquí no aparece este tu prueba de ley entonces este para la comisaría pues eso va a pasar allá en esa dimensión aquí no aquí no hay de que no hay de que preocuparse empiecen ustedes acá en la vida real hay de que preocuparse hay que estar pila con esta habilitación de este enlace será que puede ser malinterpretada por algún funcionario cuentan en los comentarios qué opinan qué piensan lo que sí le invitamos a todos pues con mucha seriedad a que estén enterados a que a través del presente vídeo a través de los enlaces que estamos colocando para que ustedes mismos revisen e indaguen de lo que es este la página de consulta del mtc cómo está cambiando cómo está mostrando más información lo cual repito nos parece estupendo pero hay que tener cuidado con las malinterpretaciones que se puedan dar esta información que va a ir apareciendo es para las personas que están en un proceso de tramitación ok de nueva licencia de renovación durante ese lapso que están presentando su examen médico su examen de conocimiento o prueba de leyes para los que estén renovando o también su habilidad su examen de habilidades en la conducción para los que estén tramitando por completo por primera vez ahí le va a ir apareciendo todo eso pero si usted no está en ningún tipo de proceso de trámite entonces usted tiene su licencia sencillamente usted consulta de licencia tratada le va a aparecer allí su carita feliz etc si está vigente si está vencida etc no tiene nada que ver con las personas que ya tiene licencia este enlace solamente para los que están en proceso de trámite o de renovación ya iniciado entonces familia motera colega usted no tiene que preocuparse usted tiene su licencia esté tranquilo o que esté en conocimiento de que realmente lo que está pasando entonces con esta página de consulta es por eso que con mucha humildad pues los invitamos a ver nuestros videos desde acá siempre estamos poniendo al tanto a todos ustedes gratuitamente sin gritar a nadie sin ofender a nadie de todo lo que tiene que ver con este proceso de trámite de licencias de moto y es que respetándonos unos a otros es que lograremos ser esa mayoría de la vida arrolladora que necesita el país y para ello es muy importante que te suscribas y dile a tus amigos que también se suscriban ya que de esa manera pues no andarán por allí todos perdidos estarán informados y no los sorprenderán pues aquellas personas o funcionarios que quieran aprovecharse de ellos digamos que repito si entran en otra dimensión acá no pasa nada y también pues un saludo a todas aquellas personas que se dedican a criticar a odiar y a escribir pues todo ese odio en los comentarios pues a ellos muy agradecidos porque de esta manera la caja la caja de comentarios se fortalece y se nutre y se extiende y así también pues todos salimos ganando estas personas pues se liberan de todo eso que llevan por dentro y pues el vídeo pues alcanza mayores vistas aquí hay lugar para todos porque nos une la pasión por las motos la aventura y la adrenalina es que tú y yo sabemos que para volar solo se necesitan dos ruedas yo soy Harold Play hasta un próximo vídeo de el señor de la moto esto te traerá muchas chicas en serio creo que ya sé qué hacer con la unidad sí eso sí eso sí eso